Pero ahora los que 6 más vivo, todavía no quedaría una canción en su parque. Gracias. Muchísimas gracias. A los doctores, perueros, personal de mi pieza, no me quiero quebrar porque he llorado un poco. Gracias, gracias, que Dios los cuide siempre y que los bendiga y esperemos que salgamos pronto a eso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.